Y el día de hoy, ¿qué le parece si aprovechamos de que el tomate está bien barato y vamos a comer una sopa de tomate? Que bueno, pues vamos a prepararla como todos los días, con todo lo que tenemos en casa. No vamos a gastar un peso más, pero lo más importante, le vamos a dar ese sabor y esa textura que le va a encantar a usted y a toda su familia. Así que no tenemos nada de qué preocuparnos, dado que vamos a cocinar delicioso. Bien rápido, bien sencillo, pero lo mejor de todo, vamos a comer la salud y a todo mundo le va a encantar. Bueno, pues el tomate lo vamos a partir, vamos a quitar el rabito del tomate, le vamos a cortar en 4 o 5 partes. Y lo que vamos a hacer en un sartén grande, dado que son muchos tomates, yo compré 3 kilos de tomate. Imagínese, comprar 3 kilos de tomate por únicamente 12 pesos, pues eso sí que es maravilloso. Usted no se lo imaginó, pues compré bastante tomate. Ahí está el tomate y aquí voy a dejar que se haga un puré. Lo voy a tapar y lo voy a cocinar a fuego alto para que vaya alcanzando un saborcito ahumado delicioso. Por acá tengo mi comal, el otro kilo y medio de tomate. Cheque usted lo que voy a hacer. Voy a poner únicamente tantito aceite en mi comal y voy a asar tomates para darle doble sabor a mi sopa. Con esto estoy garantizando que mi sopa, pues va a quedar con un sabor suculento y maravilloso. Ya se dio cuenta cómo trocí el tomate, pues en trozos gruesos, en rebanadas gruesas. Y esto únicamente voy a dejar que se cocine por un lado, luego por el otro lado, para que tenga una apariencia, bueno, pues de asado. Y que me dé un sabor justo, pues diferente al que estoy cocinando. Un kilo y medio de tomate lo puse en esa olla. Otro kilo y medio de tomate lo estoy poniendo en mi comal para darle esa apariencia asada y sobre todo ese sabor y ese fondo que necesito para mi sopa de tomate. Imagínese, tres kilos de tomate por únicamente doce pesos. Dígame si no es maravilloso. Usted, bueno, pues doce pesos nos cuesta, pues ahora sí que esa botella con agua o ese refresco o ese jugo. Pues el día de hoy tiene usted en su casa tres kilos de tomate por únicamente doce pesos. En otro sartén voy a poner a dorar tantita cebolla. Cheque usted el dato, la cebolla que tanto nos gusta, pues la voy a dorar en este sartén. Ahí está, tantito aceite de oliva, una cebolla completita que voy a dejar caramelizar para mi sopa de tomate. Esto no se preocupe en cortarlo finamente porque lo vamos a moler. Luego voy a poner un pimiento rojo para que me quede bien roja mi sopa de tomate, pero aparte que me le dé un sabor delicioso y suculento. Ahí está el pimiento morrón rojo y lógicamente no puede faltar el ajo, que aquí están los dientes de ajo, que también voy a poner a asar. Que se vaya cocinando todo junto. Lo tapo y lo voy a dejar cocinar a fuego también medio para que se vaya cocinando rico. En el otro sartén que tengo, agua. ¿Qué voy a cocer? Pues tres zanahorias que también amanecieron hoy. Imagínese, siete pesos. Dígame, si no, es momento de cocinar la salud en casa. Usted siempre me dice, Jerónimo, es que yo no tengo dinero para cocinar la salud. Esa no es excusa. Si usted tiene dinero para comprar frituras, para comprar refrescos y para comprar cosas que no le nutren, claro que tiene para comprar el tomate, la cebolla, la zanahoria. La zanahoria la voy a dejar que se cocine en agua. ¿Para qué? Pues para que me quede bien suave y agregarla. Que me dé consistencia a mi crema, pero que también me le dé textura y me le dé sabor. No va a saber a zanahoria, pero sí me le va a dar esa consistencia cremosa y deliciosa. Voy a tener listo pan de caja para hacer unos crujientes de pan multigrano, tantito queso chihuahua, una cuchara de azúcar, tantita pimienta y unas hojas de menta, unas hojas de hierbabuena, para que todo esté listo y me quede una sopa deliciosa. Oiga familia, pues nuestra sopa de tomate no está quedando rica, está quedando suculenta. Chequen los tomates asados cómo quedaron. Pues asados en su jugo, deliciosos y suculentos. ¿Qué voy a hacer con estos tomates? Pues los voy a comenzar a moler, pero cheque usted el dato, los voy a levantar de mi sartén, los voy a tener que poner todos en una olla. ¿Para qué? Pues para comenzar a moler esta delicia. Esto me garantiza sabor, me garantiza algo muy importante, que voy a comer la salud de una manera deliciosa y suculenta. Usted me preguntará, Jerónimo, es que va a saber mucho a cebolla, va a saber mucho a ajo. Nada de eso, todo lo contrario. Usted no se ponga esas barreras mentales y dé por un hecho que las cosas no le van a gustar. Usted abra su mente todo en la vida. Bueno, pues son posibilidades, no se tiene que cerrar a las posibilidades que la vida nos da, y mucho menos a la hora de comer la salud. Si yo le dijera que esto le va a dar mucho más salud que tomar una vitamina, de las que ya vienen comprimidas y en un bote, pues lógicamente, eso es por lógica, pero hay que querer comer la salud. Así que usted contemple nuevas alternativas y nuevas opciones para comer. Mire cómo nos quedó la cebolla y el ajo y el pimiento morrón rojo. Pues no nos quedó rico, nos quedó también suculento y se cocinó en su propio jugo. Pues lo voy a vaciar también en el recipiente. Todo esto lo voy a comenzar a moler en la licuadora para ir sazonando mi sopa de tomate. Ahora vamos a ver cómo nos quedó la zanahoria. Pues ya está lista, también está cocinada y la voy a tomar aquí y la voy a poner también. ¿Por qué estoy mezclando todo? Pues lógicamente para ir tomando pequeñas cantidades, irlas moliendo con agua y ir haciendo esta sopa. Lógicamente hay que agregar la menor agua que podamos. Mire cómo me quedó el tomate asado. Pues también quedó delicioso. Mire esto, dígame si no es digno de una mesa de reyes. Pues lógicamente y claro que sí. ¿Por qué razón? Porque vamos a comer pues esta sopa que nos va a quedar suculenta. ¿Con qué voy a molerla? Pues únicamente con tantito líquido, porque la sopa queremos que nos quede espesita, que no nos vaya a quedar como si fuera caldo de res. Entonces, pues qué le parece si yo me quedo moliendo todo esto y lo voy a ir vaciando a este recipiente grande. Y ahorita le digo cómo vamos a hacer los crujientes de pan y cómo sazonamos la sopa. Vamos, cuando llegaste aquí a la casa de gente, lo primero que dijiste hoy, Jerónimo, qué rico huele que estás cocinando. Tomatito. Pues mira, tomate. Pero mira cómo nos quedó nuestra sopa de tomate, que realmente es deliciosa. Mira la textura que le da la zanahoria, que bueno, no sabe a zanahoria, sabe realmente a tomate. Y bueno, con el sazón que le pusimos, créeme, pues que no va a quedar rica, va a quedar suculentamente deliciosa. Si oliera lo que estoy aquí disfrutando, y ahorita que me eche un taquito, van a verlo. Ándale, que tú seas nuestro juez de hierro y nos digas cómo quedó. Pero chécate el dato, cómo vamos a coronar el sabor. Con una cucharita de azúcar, azúcar mascabada de preferencia. Azúcar mascabada. Azúcar mascabada. ¿Es azúcar morena o es diferente? Pues es realmente café, mira, porque las azúcares, entre menos refinadas estén, se absorben lentamente en el cuerpo. Cuando una azúcar es blanca, la absorbes inmediatamente, te eleva el nivel de insulina y te mata muchas células. Entre más oscura sea el azúcar, se absorbe más lenta en el cuerpo, te eleva muy poco los niveles de insulina y como consecuencia, pues no te mata células. Es por eso la importancia, de preferencia, utilizar azúcares cafés. Para tomarme en cuenta. Piloncillo, mascabado. Y bueno, si es miel de maguey, de agave, pues mucho mejor, ¿no? Yo veo de agave nada más lo que sale el líquido. Ándale, mira que listo me saliste. Bueno, mejor la cerveza, pero también tequilita. Vamos a ponerlo nada más para hacer hambre, como aperitivo. Ándale, así le dice todo el mundo la excusa, ¿verdad? Y lo voy a decir como digestivo. Oye, bueno, pues mira, le echamos el azúcar, vamos a ponerle un toque de pimienta negra, nada más un toque y luego, lógicamente, vamos a agregar tantita salecita que no le habíamos puesto sal y esto está listo. Pero, si usted me dice, Jerónimo, hay un toque que tiene la sopa que no sabemos de dónde sale, esa sopa de tomate. ¿Sabes qué se lo da? Unas hojas de menta. Vamos a poner... Unas mentaditas. Una mentada. Nunca sale sobrando. Dijo, mira, ahí está, tres, cuatro, cinco hojitas. Bueno, pues siempre nos van a dar ese toque imperceptible. Cuando ya la sopa enfríe, puse cinco hojas de menta, vamos a sacar las hojas. No voy a servir la sopa con hojas de menta ni mucho menos. Es únicamente para dar un fondo, pues ahora sí que muy delicioso. Un toque especial. Un toque gourmet. Pues la sopa ya quedó, mira, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un crujiente porque siempre una buena sopa pues se nos antoja como que algo tostadito. Pues en un sartén, en un recipiente, lo que voy a poner es tantito aceite en aerosol que usted puede poner algo que sea con una servilleta. Ponemos tantito queso, de preferencia que se gratine rayado como un queso chihuahua, un queso manchego, el que tengamos en casa. ¿Sí? Y luego lo que voy a poner es una rebanada de pan multigrano sobre el queso. Voy a oprimir un poquito y lo que voy a hacer ahorita que el queso tueste, levantarlo y tapar el pan. Ah, sí. Y me va a quedar... Es que se hace rápido porque si no se nos tuesta... Exactamente. Se nos jose el pan junto con el... Oye, es... ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mira, ahí te le voy a... Ahí la voy a dar vuelta y lo voy a coronar. Acá vaya a quedar... Parece como las claras de los huevos. Sí, ¿verdad? Oye, familia, pues no cabe duda que Dios nos da la oportunidad de comer delicioso y ya probaste la sopa de tomate delicioso, ¿verdad? Riquísimo, la verdad es que sí. Y no... A ver, pero ese con más ganas porque no te la creyeron, ¿eh? Deliciosa. Bueno, mira, si te pones el micrófono te van a escuchar, ¿verdad? Bueno, bueno, no, mmm, mmm, no, muy rico, felicidades. Y realmente es una sopa que... ¿Sabes por qué venimos aquí a gente regla? Porque siempre nos regalas un taquito de lo que cocinas. Ándale, para guardar la línea. Exactamente, porque bueno, pues se trata la vida de comer rico, comer con conciencia, pero no comer sin textura y sin sabor porque nadie vamos a comer toda la vida lechuga y tomate. Claro. Tenemos que seguir comiendo, pero comiendo delicioso como es esta receta. Así que... Hay que enseñarnos a distinguir los sabores, a combinarlos y como dices tú, a alimentarnos sano y nunca, nunca hacer dieta sin hambre, sin enseñarnos a comer. Tú eres una muestra de que cuando se quiere se puede. Tú tenías por ahí unos kilitos de sobrepeso. Nada más como 36. 36 kilos que lograste. En año y medio, fue en año y medio. En año y medio. Fíjate, qué importante, la gente se echa kilos y kilos y luego de repente quieren quitarse todos los kilos en una semana. Le digo, y es que si te tardaste 10 años en subir los 30 kilos, pues date al menos unos 6, 7 meses para eliminarlo, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo lo lograste hacer, quitarte esos kilos? Disfrutándolo. Primero, hacer conciencia de cómo quería estar. Ya me sentía más cansado porque yo bajé hace 10 años, igual bajé 30 kilos, pero luego los volví a recuperar y en el transcurso del tiempo, entonces ya me mentalicé y dije, no, sabes que tengo que estar más sano. Me puse a hacer ejercicio diario y hacer dieta. Y alimentarte sanamente. Exactamente. Procurar e informarme de cómo, qué alimentos benefician a mi cuerpo, cómo combinar las grasas, y dime si no es cierto y compárteselo. Esto no tiene ciencia, es bajarle a las tortillas, al azúcar, a la grasa, tomar conciencia de que hay que comer más verduras, más proteína y lógicamente y más natural. Y grasas buenas, también combinarlas porque si no, no quedamos ahí con una ansiedad si no comemos las grasas como el aguacate, como las almendras, como las nueces. Entonces tiene que llevar algo de grasa porque si no, al ratito vamos a traer amas. Oye, ese amigo, felicidades, prueba de que cuando se quiere. Tengo tu recetario y hemos en la casa hecho ahí varias veces varios de tus recetarios. Qué honor, Oigan, bueno, vamos con más familia y mañana les espero aquí en La Cocina.